Mañito llegó Mañito llegó Mañito llegó Con la tanga terrible que invita, que invita Una tanga terrible que invita, que invita, que invita a bailar Tanga, que mira, mira, mira tanga Tanga, tanga no tanga Tanga, tanga linda tanga Que mira, mira, mira tanga Tanga, bailando la zanga Tanga, tanga no tanga Tanga, tanga no tanga Tanga, tanga, tanga no tanga Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video